Ya estamos en las ruedas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Brian y Brandon de 14 años y 8 hombres están desaparecidos luego de que se los llevaron a la fuerza. Poco después de las 7 de la noche, en la calle San Luis Potosí, en el ejido Adolfo López Mateos, en el municipio de San Miguel de Allende. Brian González y Brandon Yael Rangel Martínez fueron a la tienda y en el lugar, sujetos desconocidos se los llevaron junto a otro adulto. Los padres de Brian piden que se active la célula de búsqueda municipal para agilizar su búsqueda y dar con su paradero. Por lo pronto, ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato. En nuestro portal puedes encontrar las fotografías de los dos menores de edad y cualquier información es necesaria reportarla a las autoridades. Fueron detenidos tres implicados en la masacre de ocho mujeres y tres hombres en el bar Gala en la colonia Vallehermoso el pasado 23 de mayo en Celaya. La Fiscalía General del Estado informó a través de un comunicado la detención de Erick Guadalupe N. alias El Erizo, Juan Carlos N. alias El Bengala y José Ángel N. alias El Chaparro. De acuerdo con el comunicado, se pudo establecer que algunos de los sujetos que participaron en este evento fueron quienes de manera posterior a la ejecución se trasladaron hasta un inmueble en la colonia Paseo del Campestre, en donde realizaron múltiples detonaciones de armas de fuego causando daños materiales. Hasta este momento, los tres sujetos se encuentran a disposición de un juez, quien habrá de definir su situación legal por este asunto. Es importante mencionar que los acusados ya fueron vinculados a proceso penal por otros hechos delictivos registrados en la zona Lajabajío. La masacre se registró en un ataque simultáneo a un hotel y a este bar el pasado 23 de mayo, donde fueron asesinadas 11 personas y además hubo una herida de gravedad. En su onceava edición se presenta la muestra de cine sobre la diversidad sexual y de género desde la otra banqueta, en el Cine Club de la Universidad de Guanajuato, un trabajo del Cine Club, el colectivo Ceres y absorbiendo también la muestra del Festival Quorum Morelia. Desde el 6 y hasta el 12 de junio se presentarán todos los días la sección de películas del Cine Club y Ceres, además de conversatorios y talleres como el de salud sexual, impartido por la activista Nayeli Tello. Para este 8 de junio se mostrarán dos bloques de cortometrajes del Festival Quorum Morelia, un programa de cine independiente que conversa con temas de la diversidad sexogénérica. Los bloques y conversatorios con sus directores se presentan en el patio del antiguo hospicio Jesuita. El comité de selección este año tuvo una selección de nueve cortometrajes con una fuerte presencia femenina en la dirección, valorando más el discurso y el fondo. La coordinadora del Cine Club UG, Montserrat Alejandri, destacó que el festival se ha convertido poco a poco en un espacio de encuentro para varias personas, si bien al principio era un espacio para las personas de la comunidad LGBTIQ+, se han integrado padres y niños. La muestra de cine de la UG y Ceres, la integran Rafiki 2018, una película difícil de proyectar y que se consiguió gracias a la Embajada de Francia. También están Los Invisibles, entre otras. De igual forma, por primer año habrá un festival en la plazuela de San Roque, con una presentación musical, bogeen, stands y la proyección de una película. Puedes consultar el programa completo en nuestro portal. Consulta todos los detalles en nuestro portal, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.